Son bonitas las luces ¡Es mi cumpleaños! ¡Hola! ¡Bienvenidos de nuevo! ¡Bienvenidos a otro video! Hoy es un video especial porque hoy cumplo 17 años Tengo 17 años, soy una adolescente, no, tenía sido una adolescente hace como un mes y dos Pero sí, tengo 17 años ¿Cómo me siento por el hecho de tener 17 años? Estoy un poco abrumada porque el tiempo pasa muy rápido No me gusta eso, ¿sabes? No quiero crecer más Ayer me dormí súper tarde, me dormí como a las 2 de la mañana Y me desperté a las 6, 6, he dormido 4 horas Y el hecho de no dormir hace que la cabeza me duela Y no quiero pasar amargada en mi cumpleaños Así que voy a trabajar en eso para no estar amargada en mi birthday Otra cosa, hoy no voy a entrar a clases virtuales Sí sé que debería de entrar, es muy... ya sé, ya sé Ya sé que es un poco irresponsable de mi parte Pero es que es mi día, you know Quiero no hacer nada que me pueda provocar estrés Voy a tomar agua Entonces, y sí, me van a acompañar en mi día En mi cumpleaños Yeah Los voy a traer conmigo porque no subí video la semana pasada Porque estaba ocupada desde el colegio Pero... sí Se ven bonitas las luces Parece que hoy va a ser sol, yo no quiero que haga sol Yo amo los días nubilados Anyways, ok Los veo cuando haga coffee Cuando haga café Estoy en mi cocina Vamos a estar haciendo coffee Así que sí Así que sí, quiero buscar en algún lado donde los pueda poner Pero sin mientras me voy a lavar mi vaso Así que, wait for me here Ahora sí, ya lavé mi vaso Puedes decir en serio Como que no sé dónde poner mi teléfono Para que puedan ver todo Porque es eso ¿Cómo les explico? El mesón Y no sé dónde poner el trípode Quiero mostrarles que me compré un milk frother Es como para hacer espumita en el café Y cuando la leche está fría No hace tanta espuma Pero yo no voy a calentar la leche Para ponerla después en café frío Así que van a ver un café con un piti de espuma Pero lo que cuenta es la intención No tengo nada que ponerlos Low key no tengo nada que ponerlos He llegado a la conclusión de que no voy a poder mostrarles mi café Así que lo voy a servir así, ok Ok, no necesito mucho hielo Voy a quitar uno ¿Cómo hacer café con Xavi edición 500.000? Primero, hielo en tu vaso Me olvidé de guardarlo en la refri Voy a confirmar si me voy a intoxicar o no Pero no, me acabo de decir que no Así que, por lo general Siempre me preguntan eso, sí Como que... ¿Cómo hago mi café? Entonces, lo que yo hago es que Lo hago en la máquina de pasar el café Y lo dejo reposar toda la noche en la refri Pero esta vez yo brutis me olvidé de dejarlo En la refri Pero ya no se dañe, así que no importa No me voy a intoxicar Miren, tengo una herida Ok, whatever Voy a colocar café Ok Obvio que no pueden ver lo que estoy haciendo Me desespera Me desespera Pero ya, una vez que tienen su café Vamos a la parte de la leche Voy a coger esta taza de conejito Ok Ok, 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 ok Porque, no sé De ahí, van a coger su bello artefacto Yo lo compré en Amazon Miren, dice I love coffee Ahí van a... Está salpicando mucho Sí sé que no es mucha espuma Así que no me vayan a hacer bullying No importa, pasa, pasa ¿Qué tal es esa máquina de espuma? Bien Ya me miren ¡Qué leito! Se me va a hacer bonito Y sale espuma Voy a sentar más fuera porque el clima está rico Estoy muy alto Hoy el clima está favorable No, mentira Hoy el clima está rico O sea Hace un piti de sol Pero no hace calor Entonces Eso es algo bueno Porque voy a ir Un poco Pero miren Ahí está el café Todo bonito Ok Creo que Como que hits different Por el hecho de que es mi cumple Creo que hoy Estoy meditando Como que ¿Qué será? ¿Qué desayuno hoy? Creo que voy a hacerme unos waffles Porque les quiero compartir Una receta de waffles veganos Porque me salieron por primera vez Los waffles veganos Entonces creo que se los voy a subir Porque Aunque no quiero enfocar completamente El video en comida Obviamente Les quiero compartir esa receta Gato La espumita ya se fue Como que se dan cuenta O sea La máquina De hacer La crema No, perdón La espuma Es efectiva El punto es Que primero use leche de almendras Que no es tan buena para hacer espuma Y segundo La leche estaba fría Pero no importa Ignoremos eso, ¿ok? Voy a disfrutar mi coffee I'm back Quiero que ignoren La cantidad Gigante de frutaris Que hay aquí Y mi crema De granos Sí, porque En mi cumpleaños Me salió un fricking grano Not fair, I know Pero vamos a estar haciendo waffles Que es Ignore también eso Un poco desagradable Ok El punto es Que no puedo grabar el mesón O sea, voy a intentar grabar el mesón Para que puedan ver en sí Cómo hago los waffles Que no tienen tantos ingredientes Así que no creo que sea un problema Y en sí Hago un pit y alojo las cosas Pero lo voy a intentar Fricking perro Pero voy a hacer lo posible Para tener las medidas, ¿ok? Ok Primero van a necesitar un bowl Perro no se calla Miren esto Es para poner diferentes harinas Me encanta He decidido otra cosa Mejor vamos a hablar Mientras yo cocino Y les dejo la receta En la descripción Porque creo que eso es más chévere Sí, un poco desagradable I look disgusting Así venía aquí Yo escribí como que harina de avena Para distinguir Pues obvio Unía Segundo es que yo iba intentando Encontrar una receta De waffles veganos O sea, no encontrar Sino que yo también hacerla Porque cachan que Casi casi que yo lo hice Ya Porque No puedo comer huevo Por completo Como por tres meses Y después puedo Empezar a incorporarlo En un pipi Entonces Yo amo los waffles Y ya pues Entonces hoy Como es mi cumpleaños He decidido Hacer waffles again Y voy a intentar que se me queden Y voy a intentar que se me queden bonitos Estoy sirviendo la harina El paso que viene ahorita Es como que Súper importante Y lo voy a explicar ahorita Porque es medio complicado El punto es que hay que cortar la leche de almendras Entonces es como que Hay que ponerle vinagre Y la razón por la que lo explico por aquí Porque si les voy a dejar la meseta en la descripción No van a entender Si les pongo tipo como que Corten la leche Si No sé No va a querer Ups Estoy feliz Me encuentro De buen humor Es bueno que estoy improvisando Porque como estoy grabando con mi teléfono No puedo encibir Estoy poniendo en las cantidades que son Estoy haciendo todo a lobo Pero lo bueno es que si te voy a pasar también Así que no worries Miren Miren ya hice mi desayuno Ya me lo empecé a comer Pero le puse yogur griego Frutillas Y mantequilla de maní Igualmente las recetas Con los detalles Se los voy a dejar En la descripción Porque ya no quería grabar y hablar Y ya me lo empecé a comer Porque estaba grabando un tiktok Pero está muy rico Ya no serían veganos Porque le puse de topping yogur griego Pero en sí La receta es vegana Por si hay veganos aquí Es mi Desayuno de cumpleaños Yup Al final sí me salieron Y no sabe a vinagre Así que Ya terminé de desayunar Así que ahorita me tengo que comprar la ropa De ley me pongo como que una ropa X Porque ahorita no me importa Así que Creo que voy a irme con mi chompa de la promoción Porque Yeah Adivinen que más Mi jean gigante Si sé que lo uso mucho Pero Es mi cumpleaños Casi sacó el dedo Lo que voy a hacer ahorita es Voy a ponerme creo que ese jean Con mi chompa Pero quiero ponerme igualmente una blusa por abajo Por si acaso me de calor Porque quien sabe si me da calor Voy a ponerme esta blusa de acá Porque es como que ¿Saben qué? Déjenme caminar la ropa X Primero paso Jean Gross Tengo un problema con los pies Me parecen muy desagradables Estoy vestida Estoy vestida Estoy vestida Estoy vestida No sé qué más hacer Zapatos time Creo que voy a poner mi superstar Porque Ahora sí Ya estoy cambiada ¿Será que les hago un fit check? Fit check Literalmente no me voy a arreglar Porque ¿Por qué? ¿Para qué? Solo voy a acompañar a mi papá a hacer unas cosas Y de ahí voy a tomar café Pero Pero Creo que sí me voy a poner arepes No encuentro en mi hueco No encuentro en mi hueco Un poco de perfume Ok Me tengo que ir Voy ahorita a quitarme esa crema Y lavarme los dientes Súper rápido Y sí Voy a tomar café O sea Ahorita no voy a tomar café Porque me acabo de tomar uno Pero Ya mismo Así que Les voy a mostrar Estamos así en coffee Vamos a tomar un café Estoy con mi hermana Quiero salir en el video ¿No? Voy a ponerme alcohol A ver ¡Vamos! 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 Mugbang Miren me pedí un cappuccino Bueno, ya lo he hecho y lo hice con leche de salida Close up, close up Mugbang Mugbang ¿Sí ven? Sí, soy en mi Ok, ahora voy Vamos a ver ¡Vamos! 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 ¿Para eso mamá se ve mejor? No, porque le compré masitas a herudes ¿Qué te llevo para atrás? No tiene papelón de una Parezco hombre Siempre digo que parezco hombre Está muy caliente No me quemé porque está la espuma La espuma está al ambiente Pues obvio Hola, estoy de vuelta Hoy han pasado como demasiado tiempo La última vez que grabé creo que eran como las 11.30 de la mañana Y ahora son como las 5 de la tarde Pide perdón Pero es que tenía mucho sueño Y no me dio ganas de seguir grabando Pero Aprovechando de que como que Yo voy a salir a las 6 de aquí de la casa Así que tengo medio tiempo para medio hacer cosas Quiero mostrarles las diferentes opciones de outfits que me quiero poner Porque quiero vestirme como extra Porque es mi fucking Porque es mi freaking birthday, you know Así que voy a modelarles las opciones que tengo A ver qué tal quedan Ok Yeah Ok Primero les voy a mostrar como que desde aquí Cuáles son mis opciones que tengo en mente Ok Primero está esta falda aquí Que sí sé que está un poco arrugada Pero no me importa Esta falda de aquí La no voy a ponérmela Con este top de aquí Porque siento que se puede ver bonito Este top yo lo usaba en otro video Pero no me importa También tengo pensado usar ese top negro Pero con esta falda aquí Que es como floreada Que me trae vibes de como 2019 Pero no me importa Y de ahí Mi otra opción Es este jean de aquí Que me encanta porque es como que abierto abajo Y es un pity high-waisted Con Ahí miren que Otra camiseta floreada Así que Let's get started Voy a comenzar con la primera opción Ok Primera opción Es algo así No me disgusta No me encanta Pero no me disgusta No está mal No está mal Second option Ok Ese también me gusta I like it Siento que se ve bonita Esta es la otra opción que tengo Ese siento que es un pity más Cómoda Me siento más cómoda Porque la falda es un pity Que va flojita Este me gusta Está bonita Me siento como Queen Y ahora la última opción Que es Jean Y una blusita Oye Vente me lo toca acomodar mejor I don't know O sea Si me gusta como queda ¿Qué opinan? Esta me lo toca acomodar Bien por si se dan cuenta Se ve el top Pero no me disgusta esta Tampoco I don't know Bueno Ahí les haré un update De Ahí les haré un update De cuál me voy a poner Porque Solo sé que la primera opción Definitivamente no me voy a poner Estoy entre esta O la segunda Yo Ok besties Ya escogí el outfit Ya escogí el outfit A la final se me voy a ir con este top Y los shorts No, no La falda Y ahí de joyas Me puse como que Estas regolitas acá Me puse estos anillos Estas acá Me las regaló Vals Jewelry La pueden Aquí les voy a dejar como que El Instagram Para que vayan a ver Si están interesados En comprar como Chunky rings O de alambrecito Ya que ahí se las recomiendo Ya Y este de acá que yo hice Que es mi anillo favorito Este de acá Y de ahí de pulseras Tengo estas dos Que son como que Las que siempre uso Y Sí Me puse también este perfume Por si acaso De Victoria's Secret Les iba a mostrar el maquillaje Pero yo solo me pongo rímel Así que no la vi necesario I'm excited Me siento bonita Self confidence Pero sí Vamos a hacer el último Fit check Fit check Fit check Estoy emocionada Estoy emocionada ¡Aquí me encuentro con Paola! Hashtag no Arroba la vía de Pola Me da miedo Me da miedo Te hice una notita Mira atrás Somos las dos Me da miedo Para de decir que te da miedo Muchas gracias Es una regla No sé qué huele No sé qué huele No te grías Si no te guste No hay problema No sé qué huele Muchas gracias Pero hay otra cosa más Te hice una pulserita Y un anillito Porque el sur es tu favorito Así que dije Ya está bien Ya está bien Ya está bien Ya está bien No se está bien Son los rojitos Sí me gustan Pero tampoco así No sé qué huele Estamos juntas Sí Lo malo es que no bloqueé mucho I'm sorry Pero comimos sushi Comimos cheese cake Estaba muy bueno realmente Estaba muy bueno Esperamos que la intolerancia al lactoso No me haga doble Pero yo me lo Chavi del futuro Aquí se me hizo oler Un poco la barriga Pude caber Porque yo no soy intolerante Sí 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 Bueno pues Los veo en la casa Chau Chau Hola Estoy de vuelta Ya regresé a mi casa Ya me puse pijama Porque Como dije Antes ¿Sabes? Disfruté Demasiado Todo Quiero mostrarles Una de las cosas Que me regalo Paola Porque es de un emprendimiento De una amiga mía El emprendimiento Se llama Moonies Mira que es un bolsito Y fue como que Cocido por ella misma Y me encanta Así que Estoy muy feliz De poder incluir Esa carterita En mis próximos Feet check Lo sé Ahí también Pueden ponerle una vela Así que voy a estar Prendiéndolo ahorita Porque Lo que más necesito Ahorita es Tranquilidad Yo siempre les he dicho Que me gusta poder compartir También pequeños consejos En mis videos A mí me gusta mucho Enfocarme En lo Chistoso O entretenerlos Pero les quiero decir Que hay días y días Y Está bien Tener miedo De ciertas cosas Está bien No siempre estar bien Entienden Pero Siempre hay que enfocarnos En las cosas Que nos hacen feliz Y los recuerdos Que hemos ido creando Poco a poco Es verdad que ahorita Me siento un poco mal Por la comida Y ese tipo de cosas Que consumí hoy Pero los recuerdos Y las memorias Que creé En este día Es mil veces más importante Y en eso Debería estar Gastando mi energía Y sé que es fácil Decirlo Y es complicado En sí Aplicarlo En tu propia vida Pero es un proceso Pero sí Estoy feliz Porque ya tengo Una nueva vela Ya no tenía velas Y atrás se me acabaron Todas Al final no pude grabar Mucho en el restaurante Ni nada Porque primero Porque primero Me pongo incómoda Segundo Estaba ahí Como que con mi familia Y no quería tampoco Como que van Estorbando Y grabando todo Y tercero No sé Y bueno Hasta aquí llegó El video De mi blog De cumpleaños En serio Gracias por haberme Acompañado Por haber formado Parte de mi día De mi cumpleaños Y no voy a hacer Nada más Ya es de noche Ya no se puede salir Ni nada Y prácticamente Mi día terminó Y lo disfruté Demasiado Me siento muy feliz Y siempre es bueno Enfocarnos en las cosas Positivas y en las negativas Los amo muchísimo Gracias por haber Hecho click en este video Por haberse quedado Hasta el final Si se quedaron Y sí Los amo No se olviden de Sonreír Y los veo En una próxima ocasión En un próximo video Si tienen ideas De algo que quisieran ver Comenten en los comentarios If you want to Pero sí Los amo muchísimo Y los veo En un próximo video Bye